Es el tercer cáncer ginecológico más frecuente en el mundo. Primero está el cáncer de cuello útero, después está el cáncer de endometrio, que es, digamos, la parte del cuerpo del útero, y el tercero, el cáncer de ovario. Y en Argentina, en los últimos datos oficiales, más o menos 2.000 mujeres son diagnosticadas al año con cáncer de ovario, y de esas 2.000, más o menos 1.400, 1.200 mueren por cáncer de ovario. ¿A lo mucho? Sí. O sea que es altísimo. Es altísima la mortalidad, ese es el tema. Y entonces, algo, o sea, lamentablemente, y esto es lo que quería charlar, en el 75% de los casos, el diagnóstico es en estadios avanzados de cáncer de ovario. Y esto, digamos, ¿por qué pasa? ¿Porque a nadie le importa? ¿Porque no hay estudios? ¿Porque no se hace nada? No. Principalmente porque a la fecha de hoy, no hay estudios científicos, no se logró encontrar nada que lo pueda detectar precozmente. Vieron que yo charlaba del cáncer de cuello, que tenemos la prevención primaria y secundaria con la vacuna y el PAP, y justamente yo decía, es una enfermedad prevenible. Bueno, el cáncer de ovario, lamentablemente, todavía no pasa eso. Sí.